Ya ves, siento que fue ayer Bailamos en la sala con terrestre de traviesa Suelando tener alas y ser princesa Ya ves, eres una mujer Veme al espejo, no encuentro más A esta pequeña que llegó 15 años atrás Mi estrella Abre tus ojos y empiezas a volar Sigues el miedo en tu camino Y sueñas las canciones Si estoy llorando, no es que se pince Es la emoción de mirarte así Vestir de quince Y sueñas las canciones Y sueñas las canciones Y sueñas las canciones Y aunque este mundo te queda a pasar Con ilusiones de tempridad Veme al espejo, no encuentro más A esta pequeña que llegó 15 años atrás A esta pequeña que llegó 15 años atrás Si estoy llorando más que ser triste Es la emoción de mirar que sí Vestirá en ti Es la emoción de mirar que sí Es la emoción de mirar que sí Fájate ese aplauso para que se escuche